Desde hace poco más de una década, estudio las formas cotidianas y normalizadas de discriminación y violencia contra las mujeres en universidades y en centros públicos de investigación. Reconozco que este tipo de violencia es de carácter estructural y que cuando se intersecciona con la edad, la etnia y la raza, entre otras categorías de opresión, cumple el propósito de reproducir un orden social desigual e injusto para las mujeres y para otros cuerpos e identidades no heteronormativas. Mis principales aportes han sido contribuir al conocimiento complejo de este fenómeno, pero también participar en la política institucional de igualdad de género y en la atención de denuncias a partir de comités de ética e igualdad para contribuir a la construcción de ambientes libres de violencia y discriminación.